Llevan adelante la exitosa temporada teatral en esta querida ciudad. Extendemos el saludo a los empresarios teatrales que generan fuentes de trabajo encuadrados en elementales reglas de convivencia, respetando los convenios colectivos de trabajo. Pero para ser justos, cabe mencionar también a quien desoyendo la resolución de la justicia no cumple con esa premisa. Desde nuestro sindicato decimos que seguiremos luchando para revertir esta situación, para que D1, de que esa empresa se trata, no siga vulnerando derechos laborales y para que no ponga en riesgo nuestro sistema solidario de salud. Muchas gracias compañeros. Muy bien, continuamos ahora con la entrega de los premios. Vamos a ver cuál es el próximo estrella, el próximo rubro de la noche. Así es, acuérdense de participar en vía Twitter, arroba Mar del... Estravaganza Watering Arton Tour. Vamos a invitar a Sebastián Rubau, jurado oficial de los premios Estrella de Mar 2015, que va a hacer entrega de este galardón. Este año Estravaganza, muchísimas nominaciones, tiene este espectáculo, vimos una prueba de la contundencia del mismo en el inicio de esta ceremonia. Gracias, Flavio. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias al jurado. Mi hermana me dijo que no diga nada, pero yo algo tengo que decir. Quiero decirles que mi productor y mi compañía le da trabajo a más de 350 personas. Bailarines, acróbatas, actores, cantantes, músicos. Y creo que tenemos el lugar los bailarines que no teníamos en este medio, porque los bailarines íbamos y hacíamos una revista por ahí y todo lo que habíamos estudiado no lo podíamos representar como artistas. Así que, que sigan pegando, que yo sigo siendo más fuerte. Gracias.